Que te jodan Promotor machista, que te jodan Si me odias ahora porque estoy de moda, que te jodan Si piensas que esto se trata de drogas, que te jodan Esto es la bomba que te detona Experimentamos tu auricular y baila tu mandíbula Si vienes a estos bolos no te quieres en particular Vinimos a la escena para dibujar La nueva que soñamos donde no haya cavernícolas Las repro del que me odia me van a pagar El Yeti que me bebo produciendo en el sofá Las camis que regale en el show de tu ciudad Y las tetas que me ponga cuando sienta libertad Casteo explosivo con la dosis justa De cada tweet que veo, de algún hater que me gusta Las tengo pegados en el suelo entre las chustras Por si estoy cabizbajo y pienso que nadie me busca Ahora que me siento arropado por la sombra Produzco proyectando ocho parkis en la alfombra Lo pongo y al fondo ya están saltando a la compa Pues te suelto bombos que te suenan como bombas Que te juegan Que te juegan Donde no haya cavernícolas Radicales del sentido común Siempre privaré por tu alegría Y es que si le tiraste una flor Seré yo quien riegue cada día Que te jodan Promotor machista Que te jodan Si me odias ahora porque estoy de moda Que te jodan Si piensas que esto se trata de drogas Que te jodan Esto es la bomba que te detonas Si me mira mal que sea porque estoy en libertad Si te digo que no arregla que esta noche voy sin alas Si hago para afuera y los voy dando patatas Y este que me pide fuego para su bengala Se tóxica galáctica del trato una maniática Tu mierda de sintáctica no compara mi handicap Gasto mi neurona en hacerte bailar Y lo demás da igual Si miro el fondo allá está mi neurona pintando No voy a callar Todo eso que nos hace daño Quítate el buzar Sácale provechos a un daño Que el camino está Yendo de truanos y rayas Oh, 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 oh Suelta bombos que suenan como bombas Oh, 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 oh Bombos que te suenan como bombas Amigdala Parquineos Los de Wizzlers Yeah